Mucha satisfacción de poder contar con la presencia de los colegas evaluadores del ICER, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que están de visita a nuestra institución para compartir con nuestros estudiantes, sobre todo con los ingresantes que están iniciando este proyecto de vida en nuestra institución en las carreras de comunicación que nosotros dictamos en nuestro instituto, que son locución, productor y director de Radio ITV y operador para Radio ITV. Así que es una alegría poder contar con ellos, también acompañando la trayectoria de estos estudiantes en sus primeros pasos. Y también poder contar con ellos para la habilitación de los que ya están egresando como profesionales de nuestra institución. Lo que encontré este año son alumnos con mucho entusiasmo, muy entusiasmados por ver la carrera, cosa que me alegra muchísimo. Es una carrera que tiene muchísima salida laboral. En distintos... No hay gerentes, no necesitamos gerentes. Necesitamos gente que trabaje, gente que tenga ideas, gente que aporte sus conocimientos que pueden traer de su educación o de su vida en la sociedad formoseña. O sea, si querés ser internacional, pinta tu pueblo, dice el dicho, ¿no? Entonces, los aportes que puedan llegar a hacer los chicos de acá me interesan muchísimo. ¿Qué se van a encontrar? Y se van a encontrar con un instituto también muy comprometido, con autoridades que están preocupadas por cada día mejorar la calidad institucional y educativa de la institución. y con buenos profesionales que son sus docentes y, bueno, van a tener la posibilidad de formarse como corresponde y de tener una capacitación de buen nivel. Para productores y dirección en radio y televisión, con todos los chicos. Recién estábamos en la charla con el productor que viene de Teaser y estaría bueno seguir aprendiendo todo. ¿Qué expectativas tenés? Y todavía con la charla recién excelente, la verdad que es la mejor expectativa, pero todavía muy reciente es todo, así que estaría bueno seguir viendo. Me gusta la información, me gusta la tecnología, la industria y todo lo que sea audiovisual. Y por un montón de cosas en realidad, pero lo que sí, no sé, espero progresar en esto nomás, digamos, pero lo mejor. En tu caso, ¿por qué elegiste la carrera? Y por ser profesional y por gusto también. ¡Gracias! Gracias.